¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, hoy día ya es 25 de diciembre. ¡Feliz Navidad! Una vez más, ¡Feliz Navidad! Que estén pasando un bonito sábado en casita. Ya me imagino cómo deben estar ustedes ahí con los preparativos, comiendo pavo. Díganme si ustedes también hoy día han almorzado al recalentado. Obvio que sí, amigos. Bueno, como han visto en el título, este es un video muy especial ya que pues es el video de víspera de la Navidad. Este Vlogmas va a ser el número 24 y 25. Porque hoy día es 25 de diciembre, pero sin embargo, todos los videos que van a ver en este video son del día 24, amigos. Desde la mañana les he filmado lo que me he ido hasta Conak. Me he ido a hacer unos papeles como ya les había contado. Entonces quise hacerles como que un... filmarles un poquito por ahí mientras yo estaba haciendo mis cosas. Entonces van a verme ahí con Erdinc en el video. Me ha llevado a un lugar a comer este burek, que aquí se le dice burek, que son como unas empanadas turcas que tienen relleno de carne molida. Ya lo van a ver. Deliciosas, amigos. O sea, vivo acá ya más de tres años y nunca en mi vida había ido a comer a ese lugar. De verdad, estaba bien rico. Ay, amigos, no sé. Creo que en estos dos días, o sea, entre ayer y hoy día creo que ya me ha aumentado dos kilos de peso por esto del pavo. Es más, hoy día en la mañana hemos tomado este chocolate con panetón con Belalucía. Y de verdad, qué rico. Después de un año probar panetón. De verdad, qué delicioso. Lo he disfrutado. Y bueno, amigos, me salí de contexto. Les decía que pues en este video van a ver eso, ¿no? Que me fui a Conac. Luego de regresar empecé a hacer la preparación del pavo navideño. Van a disculpar si no he mostrado paso a paso todo lo que he hecho con mi pavito. Es que de verdad lo he hecho así volando porque tenía invitados. Pero nada, van a ver este video. Ah, antes de empezar con todos estos videos, van a ver el video de Belalucía abriendo el regalo un día antes del 24, o sea, el 23 en la noche. No se aguantó. Entonces lo abrió. Era una bebé que le compré una muñeca. Y pues bueno, amigos, espero que de verdad les guste el video de hoy. ¿No te esperas hasta mañana? Eso se abre mañana, en Navidad. Ya, ya, abre pues. Dios mío, amigos, me ha hecho el teatro del año. La próxima no voy a ir con ella a comprar regalos, ya aprendí. Es que aquí le dejo, si no mañana me voy a tener que ir. Ay, Dios mío, ya lo abrí ya. ¿Quieres sorpresa? Porque ya sabías qué era. Va, bebé. Un bebé. ¿Cómo se llama tu bebé? Bebé. Bebé. Ponle un nombre a tu bebé. Espérate, te voy a ayudar. Jala por acá, por acá. Y ya está. Bueno, amigos, ahí está Belalucía con su regalo de Navidad. Que era una bebé. Con sus cupcakes. ¿Estás feliz con tu regalo? Sí. Dale un beso a tu bebé. Sí. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Amigos, vean lo que voy a comer ¡Qué rico! ¡Gracias por traerme! Esto es la tercera generación ¡Mmm! 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 Amigos, vean Acabamos de llegar a la torre de reloj Estoy viniendo a pagar mis ¿Cómo se dice? Mis impuestos Mis deudas, todo lo que tengo que pagar Para que toda mi tarjeta de migración Este bien Justo tenemos que pasar por esta parte Vean, ahí está la torre de reloj La famosa torre de reloj de Izmir Les he hecho una historia Vayan al video de acá abajo para que vean para que vean y entiendan de qué trata esta famosa torre de reloj Ahí hay un grupo de turistas No sé si los pueden ver Están ahí pues turisteando amigos Y pues bueno, ahora me toca ir por allá Esta es la casa Esta es la casa de gobierno, amigos Vean Y por acá hay una mezquita delante de este árbol Vean esta mezquita Y el edificio que está detrás de la mezquita es la municipalidad de Izmir Bueno amigos Voy a meter mis manos Están congeladas Me voy a pagar por este lado Amigos No sé cuándo van a ver este video Pero hoy día es 24 Y seguimos en las oficinas de migraciones Ay amigos No se acaba nunca Siento que cada vez que vengo con los papeles me dicen Ah, falta la fotocopia Eh, que falta la foto Que falta esto Que falta pagar Ay Dios mío Mi cabeza va a reventar Ya va a ser la una Y todavía no hemos acabado No sé Eh, Veralucía se va a tener que quedar más tiempo en su colegio Tendrá que llamar a la directora Lo bueno es que ella ya duerme normal Eh En el colegio Así se tenga que quedar La hacen dormir Y ella normal Duerme Entonces voy a tener que llamar Porque no sé a qué hora Vamos a terminar con estos papeles Y ni siquiera he hecho mi pavo, amigos O sea, mi pavo sigue remojando en agua con sal Dios mío, no sé Voy a ponerle Una... Un relleno así Que he visto ayer en YouTube Pero ya no me va a dar tiempo Para dejarlo macerando O sea, solo ponerle Y ya de frente Llegarlo al horno Bueno, eso les quería contar Este... Pues bueno, si llego a la casa Ojalá sea temprano Pues hacer eso Poner el pavo en el horno Porque se va a cocinar En cuatro... Cuatro a cinco horas Aproximadamente Y pues nada, ya les voy contando Un saludo Un saludo Un saludo Amigos, por acá estoy haciendo el relleno del pavo Ay, Dios mío Les voy a hacer así rápido Les voy a decir que tiene dos cebollas Dos zanahorias Tres ramas grandes de apio Dientes de ajo que están en la base y no se ven Ese polvo que ven arriba es pimienta Y ajo en polvo Ahorita le voy a poner sal y aceite de oliva Todo lo voy a mezclar Por este lado tengo la preparación para mi relleno del pavo O sea, para aderezar el pavo, perdón Tengo por acá cuatro naranjas exprimidas Media cerveza O sea, medio... Un vaso de cerveza en sí Un vaso de cerveza negra o rubia La que ustedes tengan Yo no he encontrado acá negra Así que pues le puse rubia Luego le puse... ¡Wow! Le puse varias cosas Le puse orégano Tomillo seco Le puse menta seca Sal Pimienta Ajo en polvo Ají panca Condimento rojo de Perú Le puse pasta de ajo ¿Qué más le puse? Uy, 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 se me están yendo varias cosas Comino Y bueno, si se me ha olvidado algo por ahí está Entonces, amigos, me ha salido todo esto así Vean Entonces, ahorita lo que voy a hacer es Ponerle mostaza Eso, mostaza porque recién me ha llegado Entonces, con eso más ya va a estar esto Es como que el aliño, ¿no? Esto voy a separar en un recipiente para mezclarlo con mantequilla Vean, la mantequilla ya la tengo por acá Entonces, cuando esto mezcle ya Cuando el pavo esté por terminar de coserse Ahí es donde voy a mezclar lo de la mantequilla Pero por... Mientras, solo esto va a ir Ahorita voy a ponerle mostaza para que se mezcle todo esto Amigos, estoy lista para la Navidad Vean mi vestido Ahí está el rinch Este... ¡Ay! El pavo está delicioso Les tengo que mostrar un ratito Amigos, vean ¡Wow! Ahorita les muestro Miren, amigos, mi pavo Y está con un relleno delicioso No sabemos si lo ponemos así o si lo vamos a voltear Ya, ponlo así nada más Mételo así Así Ajá, así ¡Dios mío! Amigos, vean mi pavito Bienvenidos a mi casa de Navidad Vean mi mesa, por favor Aquí ustedes van a compartir Disculpen los sonidos ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde pongo esto? Aquí ¡Oh, Dios mío! Dice Bela Lucia ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Abi, abi! ¡Abi, abi! ¡Abi, abi! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. ¿Tú sabes? Con fresas. Bye. Bye. Amigos, abrir sus regalitos. Que su papá. Es el video. No,